gente como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de arc y bueno vamos a presentar a la criatura que ganó la votación para la nueva criatura que estará en aberration ojo que esto no va a ser en el art normal sino en el remaster de arc en el art survival ascendant entonces aquí tenemos en pantalla allí que es muy interesante de hecho es una de las criaturas que no pensé que ganaría yo estaba apostando más por el que es una especie de búho pero si tiene habilidades interesantes y pues es la criatura que va a llegar a haber dicho en una criatura que tiene prácticamente la habilidad de planear porque no hay voladores en este mapa entonces es una criatura que puede planear que pueden ver comparado con el superviviente que es relativamente mediana no es pequeño yo diría que como un terreno donde tal vez un poquito más pequeño porque la cabeza es más chiquita pero la cola es más grande entonces si un terreno sería una escala pues bueno ni muy grande muy pequeña pero tiene habilidades interesantes les voy a decir en global porque obviamente todas las habilidades no las toman tanto con las anteriores criaturas incluida la anterior que era el gigante raptor no tomaron todas las habilidades si tomaron el concepto general entonces voy a mostrarles un poquito cómo y qué es lo que haría esta criatura no queda un poquito aquí abajo nos dice el jiki lo que hace es con estas plumas de su cola con estas púas y plumas que puede prácticamente lanzarlas como proyectiles entonces dependiendo el número de púas puede lanzarlo a una criatura aquí tenemos como que dependiendo el número puede llegar a hacer mucho mucho daño y que puede llegar a destruir criaturas con mucho con mucha vida por así decirlo tiene ciertas de estadísticas en cuanto a cómo se puede subir el daño y también la regeneración de estas plumas dice cuántas estadísticas de cuerpo a cuerpo o sea si pones en daño las púas pues pueden dispararse y hacer más daño cuanto pongas en esta mina pues más rápido crecerán las plumas adicionales entonces todo esto depende de las cosas yo creo que esto si lo van a tomar la parte de que pueda planear a planear y que lance las plumas como proyectiles pues está interesante esto también yo creo que es muy interesante que es o sea no es inmune a la radiación por lo cual no vas a poder ir y reemplazar por completo al rock drake si o si tienes que ir con un dragón de roca por la parte de la radiación y bueno me parece balanceado porque una criatura pequeña es muy versátil es muy versátil quieren un poco utilizar la parte de dar sol y su sistema de combate inmersivo porque tiene muchas cosas esta criatura como digo en global les voy a decir no no les voy a decir cada detalle porque muchos detalles de cómo va a batallar y todo demás dudo que lo metan si lo ponen ya lo veremos cuando salga cuando salga el dossier y todo lo demás ya tenemos la información y ahí ya pues también haremos algunas teorías de cómo va a ser dentro del juego porque también algunas cosas no siempre se muestran en los dossiers pero aparte de esto pueden cubrir sus plumas con diferentes tipos de sustancias venenos como narcóticos y biotoxinas entonces imagínense tener esta criatura que además de hacer mucho daño también puede dormir muchas criaturas depende obviamente que es lo que le cubras narcóticos o biotoxinas pues me parece bien biotoxina va a ser un poco difícil también de encontrar en el mapa porque no es como que siempre encuentras ni daries en todos los ritos y lagunas que hay en la versión entonces yo lo veo balanceado de ese punto narcóticos obviamente no hace tanto daño pero esto va escalando con el daño que haga la criatura también tenemos esto que me parece muy interesante que le da también un uso a los tipos de hongos que tengan aquí están los efectos no sé si realmente lo colocarán ojalá lo coloquen inclusive la especie planta zeta ojalá coloquen estos tipos de efectos porque es como darle más juego a las cosas que hay en aberration que es verdad que cada hongo tiene como ciertos detalles pero casi nadie lo usa no y pues obviamente lo que muchos pensaban con algunas criaturas de la votación que esta criatura también pueda tener una silla una silla tech que le dé una especie de habilidad de parada o sea que pueda movilizarse un poquito más rápido pero no estoy seguro de esto no creo que colocan esto ojalá sería interesante pero bueno por encima simplemente lo leí puede que esté pues divagando un poco de la información pero como les digo no siempre colocan lo que está en el fan dossier porque todo esto es un fan dossier y pues todos estos detalles muchas veces no llegan a lo que sería la criatura oficial que va a estar en el arc aquí inclusive colocaron la parte de estadísticas básicas como les dije que pues se podría comparar con un terrenadón y pues todos estos detalles como les digo no siempre va a llegar a lo que sería el juego principal que es arc además no estoy seguro que detalles tengan nuevos el arc survival ascenden aparte de ser un remaster obviamente van a meterse estos detalles nuevos no cambios grandes por cierto los detalles nuevos tal vez las setas ahora si tengan ciertas habilidades individuales tal vez las vallas también pero en síntesis es una criatura versátil rápida que puede estar en todos lugares menos donde haya radiación muy buena pero pvp que tiene ciertos detalles en cuanto a la batalla y que puede hacer mucho daño en poco tiempo pero que también no tiene tanta vida o sea pues al igual que un terrenadón pues tanto estunearle yo creo con voladoras como con red y también que al tener tan poca vida pues puedas rápido eliminarlo entonces tiene como cierto balance yo sí mantendría la mayoría de las habilidades así se ven balanceadas se ve interesante también y me parece una criatura que pues está bien para ver region aunque me hubiera gustado alguno que no sea prácticamente el rock drink pero bueno o sea está bien no reemplaza el rock drink eso es lo bueno no me gusta mucho cuando hay una criatura nueva como el rino agnata que reemplaza muchas criaturas literal o sea ya ya el rino agnata verse interesante si solamente lo dejaran en otro mapa que esté en otro mapa o que sea para un mapa un poco donde no haya tapejaras aunque casi en todos los mapas hay tapejaras pero el tapejara era como el más versátil y ahora con el rino agnata ya ni siquiera necesitas un tapejara porque es mucho más grande puedes llevar muchas más cosas tal vez inclusive mucho más veloz puedes ir por la agua por todo así que una buena criatura con un buen concepto que vamos a tener en aberration LG key y bueno lo otro que sería que también tenemos en este comentario el dinosaurio discovery que sería como una pequeña como un apartado no es como un juego dentro de nintendo switch donde tú puedes aprender un poco de las criaturas de los dinosaurios no tanto jugar a dormir y ir a los bosses ni nada simplemente es como aprender de los dinosaurios obviamente no son no es como más orientado al público juvenil sino es más orientado al infantil pero bueno si lo quieren está con un 75% de descuento este descuento termina hasta el 13 de agosto y lo pueden comprar en la nintendo shop así que eso sería todo tenemos el evento de evolución otra vez aunque como les digo no sé cuánto están jugando dentro de los servidores oficiales ya porque ya queda poco para que obviamente si eran los servidores entonces bueno que tengan este momento de evolución pues está bien está bien y bueno aquí también como pueden ver la parte de las votaciones y por cuántos votos ganó el jiki que sería unos 35 mil votos pues está interesante está interesante podemos ver aquí cómo se van eliminando como les decía en el anterior vídeo no es simplemente colocar el que más te gusta en el de arriba y al que menos te gusta en el de abajo tienes que colocar como por orden de interés porque si digamos tú has votado por el mayvenia o no digamos sigamos tú has votado por este por el teatepertedon si era tu favorito pero nadie más votó entonces directamente se va al final se elimina y el siguiente que estaba en la lista que tal vez era el chasmosaurus pues sigue ahí entonces todas las cosas hay que verlas y bueno tienen un vídeo en el canal pero bueno ha sido un vídeo cortito como les digo un poco informativo con ciertos detalles en cuanto a la nueva criatura que esperemos que lo mantengan me gusta el concepto no es mi preferido está muy bien ojalá que cambien un poco los detalles de de pues el tamaño me hubiera gustado que sea un poquito más grande tal vez que no sea tan fácil de eliminar como el terreno don pero bueno está bien está bien también es una criatura fase 1 digamos dentro del gameplay que lo también es mucho antes que el rock drag y te sirve pero que también es un poco débil no entonces podría decirse que está ahí bien tal vez le falta un poquito más de vida considerando de que tienes a los ravagers dentro del juego que esos te hacen sangrado tienen pack de criaturas los raptors te pueden desmontar los de aberration te pueden desmontar entonces yo considerando eso yo tal vez le pondría un poco más de vida y también un poco más de tamaño no así puede agarrar ciertas criaturas yo creo que con el tamaño que tiene no puede agarrar ni siquiera un raptor pero me gustaría que fuera un poquito más grande para que pueda lidiar con esas criaturas que también son de día 1 dentro del gameplay no de versión o tal vez día 3 4 depende de cómo lo juegues pero pues ahí está lo veremos quién sabe a veces si los hacen muy grandes como rinocnata que tuvimos una comparación parecida a esta y al final rinocnata puede llevar dos pasajeros o sea todo puede suceder así que espero que les haya gustado el vídeo like ahorita esto además nos vemos en el siguiente vídeo de arc adiós y